En Venezuela, el vicepresidente ejecutivo del país, Jorge Reaza, anunció la noche de este lunes nuevas medidas en la lucha contra el contrabando. Reaza informó que el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público se sumaron a la Comisión Nacional para la Lucha contra el Contrabando. El vicepresidente venezolano explicó que el Poder Judicial tendrá 18 circuitos penales fronterizos activados y también 53 tribunales de control con competencia en delitos socioeconómicos que permitirán sancionar a todos aquellos que infrinjan la ley. Y asimismo, indicó que desde el Ministerio Público se generó una coordinación nacional para la lucha contra este delito, para lo cual se dispone de 44 fiscales que se van a dedicar exclusivamente a trabajar en este sentido.